Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Martes de la Quinta Semana, 12 de Mayo, completas Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén, aleluya Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada Que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno El corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo Oh morada, iluminada mansión de todo consuelo Por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio En ti Jesús confiamos y te miramos sin miedo Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño Tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino Amén Salmodia Aleluya 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 Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel, atiende a mi súplica Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre es vivo, es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra reseca Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento No me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana Por tu nombre, Señor, consérvame vivo Por tu clemencia, sácame de la angustia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Aleluya, aleluya, aleluya De la primera carta de Pedro Sed sobrios, están despiertos Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistible, firmece en la fe En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Tú, el Dios leal, nos librarás Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Aleluya Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para ilumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Aleluya Oremos Ilumina, Señor, nuestra noche Y concédenos un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos en tu nombre Y podamos contemplar con salud y gozo El clarear del nuevo día Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque Cristo A quien llevaste en tu seno Aleluya Ha resucitado según su palabra Aleluya Ruega por nosotros Aleluya Gracias